Yo, yo soy la beat, vosotros los pámpanos El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto Porque separados de mí, nada podéis hacer Esto es Identidad, The J.M.'s, yo Fui con Cristo, juntamente crucificado Ya no vivo yo, sino él en mí Por eso sé quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy El llamado que en mí se ha depositado Directamente enviado por el gran yo soy Como hijo del rey, sé muy claro lo que tengo que hacer Cómo proceder frente a la generación de gente incrédula No me voy a dejar engañar, tengo bien definida mi identidad Mucho antes de tener la cédula Lleno de mil cosas que puedo presumir Pero siempre me pregunto en qué eso te va a bendecir Y si por si acaso desperté tu inquietud Te debo de decir que mi gloria está en Cristo Jesús Ah, claro, eso yo de quién soy, pero punti aparte Esto para nada es importante Hoy te presento al pintor que hizo esto Bratearte, nada común Vamos más allá de ventas, más intolerante Ante la política y el sistema religioso Que no ha venido a robar Con los pies firmes y la mirada en la cruz Tenemos clara cuál es nuestra identidad en Jesús Intolerante Ante la política y el sistema religioso Que no ha venido a robar Con los pies firmes y la mirada en la cruz Tenemos clara cuál es nuestra identidad en Jesús Yo cada vez me asombro cuando veo esta prehistoria En pleno siglo XXI la verdad es muy obvia Buscando identidad en una simple apariencia Se olvidó el perdón y el amor en esencia Pero hoy tomo conciencia y de paso te invito a que recuerdes que eres débil Pero Cristo es impito Así que no te desanimes y confía en Él Porque sé que Él en ti mostrará su poder Todavía la puerta está abierta para el que quiera entrar Pero no ronques mucho porque se puede cerrar En cualquier momento ocurrirá el evento más grande que el humano podrá presenciar Te recomiendo que busques de Cristo mientras haya tiempo Si lo dejas para luego muy tarde podría ser La verdadera identidad se encuentra en Él, lo demás tiene fecha de caducidad O sea, un día va a perecer Estamos intolerantes ante la política y el sistema religioso Que no ha venido a robar Con los pies firmes y la mirada en la cruz Tenemos clara cuál es nuestra identidad en Jesús Intolerante ante la política y el sistema religioso Que no ha venido a robar Con los pies firmes y la mirada en la cruz Tenemos clara cuál es nuestra identidad en Jesús Yeah Esto es identidad I.B. produciendo La mente maestra Hey DJ M. Estamos intolerantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!